El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en el Bosque de Chapultepec ha abierto al público la nueva sala de biogeografía totalmente rediseñada. Aquí, 40 ejemplares disecados o taxidérmicos son exhibidos en dioramas para que los visitantes puedan conocerlos de cerca. Por ejemplo, 6 de las 8 especies de osos que existen en el mundo pueden admirarse en la exhibición. Existen 9 grandes dioramas. Los dioramas son representaciones que recrean el ambiente o el hábitat donde están los ejemplares exhibidos. Son como fotografías, instantes de vida que representan a los diferentes ecosistemas y los recrean con la vegetación, te pueden dar sensaciones del clima, te pueden dar mucha más información que únicamente el ejemplar. Eso es lo padre de venir al Museo de Historia Natural, de que podemos ver a los ejemplares de cerca. Y no se van a mover, los podemos ver con detalle. Hay unas taxidermias como uno de los tigres que tenemos aquí, que se le pueden ver las venas. En los ojos hay un jabalí que también es muy bonito, un jabalí montañés, que tiene el detalle de los ojos, el brillo, que parece que se va a mover en un instante. También hay un enorme alce y está impresionando a un lobo. Tanto el alce como el lobo tienen una posición y nos está reflejando también cómo los lobos pueden llegar, los alces tienen que ser también sus presas. Cuando el museo necesita algún ejemplar, recurre a la CEMARNAT para saber si les puede facilitar alguno. Sin embargo, un tigre y el oso panda exhibidos alguna vez vivieron en el zoológico de Chapultepec. Estos son el patrimonio que el museo custodia y es la riqueza que el museo tiene. El que el público pueda venir, observarlos, como les dije, apreciarlos, es su patrimonio, son las piezas que nos pertenecen a todos. El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental en el bosque de Chapultepec ha abierto al público la nueva sala de biogeografía totalmente rediseñada. Aquí, 40 ejemplares. Eso es lo padre de que venir al Museo de Historia Natural, de que podemos ver a los ejemplares de cerca. Y no se van a mover, los podemos ver con detalle. Hay unas taxidermias, como uno de los tigres que tenemos aquí, que se le pueden ver las venas. En los ojos hay un jabalí, que también es muy bonito, un jabalí montañés. El hábito donde están los ejemplares exhibidos. Son como fotografías, instantes de vida que representan a los diferentes ecosistemas. Y los recrean con la vegetación, te pueden dar sensaciones del clima, te pueden dar mucha más información que únicamente el ejemplar. Los ejemplares disecados o taxidérmicos son exhibidos en dioramas para que los visitantes puedan conocerlos de cerca. Por ejemplo, seis de las ocho especies de osos que existen en el mundo pueden admirarse en la exhibición. Existen nueve grandes dioramas. Los dioramas son representaciones que recrean el ámbito, que tiene el detalle de los ojos, el brillo, que parece que se va a mover en un instante. También hay un enorme alce y está impresionando a un lobo. Tanto el alce como el lobo tienen una posición y nos está reflejando.